El día de hoy vamos a trabajar la semana 4 de Presa Marcos, ¿ya? Los temas que corresponden a este video es verdades y mentiras y problemas de perímetros, ¿ya? Comenzamos de una vez de manera rápida con la pregunta número 1 de los ejercicios propuestos. Dice, se tuvo a tres sospechosas del robo de un alacto al ser interrogadas y ya respondieron de la siguiente manera. Las siguientes son Ana, Alma y Amaya. Dice, Ana, Alma fue la que robó esa alacto. Alma dice, lo que dice Ana es verdad. Amaya dice, yo no robé esa alacto. Se sabe que entre ellas está la única culpable. Si al menos una de ellas mentía y al menos una decía la verdad, ¿quién fue la que robó la alacto? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, primero lo que voy a hacer es lo siguiente. Como el tema es verdades y mentiras, lo que yo voy a explicar es el principio de suposición. Voy a suponer que algo sea verdadero o algo que sea falso. Profe, si usted supone algo que sea verdadero y llega a una contradicción, ¿qué concluyes? Todo lo que se supone en el inicio estaría mal. Sería todo lo contrario. Si supuse que era verdadero y llega a una contradicción, por lo tanto será falso. Y si usted supone que sea falso y llega a una contradicción, por lo tanto eso sería verdadero. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo diré lo siguiente. Yo diré que Ana dice la verdad. La primera posibilidad. ¿Qué dice Ana? Alma fue la que robó la alacto. ¿Cierto? Y Alma dice lo que dice Ana es verdad. O sea, reafirma de que ella fue la que robó la alacto. ¿Y qué dice Amalia? Yo no robé la alacto. Bueno, si esto es verdadero y esto es verdadero, lo que dice Amalia tendría que ser verdadero. Porque ella no robó a ella la alacto. Profe. ¿Pero sería correcto? No. ¿Por qué? El problema te dice claramente que por lo menos uno dice la verdad y por lo menos una persona miente. Y acá todas son verdaderas. Por lo tanto, eso que acabo de colocar no es correcto. Entonces, ¿qué dice? Que lo que dice Ana no puede ser verdadero. Entonces, ¿cómo sería lo que dice Ana? Sería todo lo contrario. Falso. Y si lo que dice Ana es falso, ¿qué dice Ana? Alma fue la que robó esa alacto. Por lo tanto, eso es falso. ¿Qué dice Alma? Lo que dice Ana es verdad. ¿Eso es verdad? No, por favor. Entonces, ¿cómo sería lo que dice Alma? También sería falso. ¿Qué dice Amalia? Yo no robé esa alacto. Oye, si ella no robó la alacto y lo que dice Ana es falso, que dice Alma fue la que robó la alacto, ¿Qué te quedaría? Que no es Alma la que robó la alacto. Tampoco Amalia. Por lo tanto, la que robó la alacto, ¿qué sería Ana? Y tu respuesta sería la letra A. Por lo tanto, acá colocamos la respuesta. ¿Quién roba esa alacto es la señorita A? Pregunta número 2. Las amigas Jessica, Paola, TV, Candida y América llegan sus autos a una reunión programada por ellas, cuyos colores son amarillo, azul, verde, negro y rojo. No necesariamente en ese orden. Pedro, que es uno de los invitados, llega después y él desea saber qué color de auto le corresponde a cada una de ellas. Al ser interrogada por Pedro, ellas hacen tres afirmaciones, cada una de las cuales, solo una es verdadera. O sea, cada señorita hace tres afirmaciones, de las cuales solo una es verdadera. Por lo tanto, si una es verdadera, ¿cómo serían las otras dos? Falsación. Entonces voy a buscar la forma rápida de resolver estas premisas. ¿Está bien? Profe, entonces como todos tienen el material, ya lo hacemos de manera rápida y vamos a buscar qué dato nos conviene. Mira, Jessica dice, mi auto es azul, el de Diana es verde, el de América es negro. Profesor, por ahí no me conviene comenzar. ¿Qué te parece si rápidamente te das cuenta comenzaré por el dato de Rebeca y Diana? Te voy a explicar por qué. Mira, hay un dato que dice Rebeca, el mío es de color negro. Mira, el mío, la primera afirmación dice que es de color negro. Yo voy a suponer que eso sea verdadero. Profe, ¿por qué? Mira, si eso es verdadero, lee lo que dice Diana. El negro dice que es de Rebeca. La segunda afirmación de Diana repite, ¿sí o no? El negro es de Rebeca. O sea, si esto es verdadero, eso sería verdadero. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, ¿qué dice el enunciado? Que cada una hace tres afirmaciones donde una de ellas es verdadera y la demás, ¿cómo sería? Falsa. Entonces, comenzamos por ese dato. El auto de Rebeca es de color negro. Oye, Rebeca, tú tienes el vehículo de color negro. Estoy suponiendo, ¿ah? Profe, ¿y qué pasaría si llevamos una contradicción? Si usted llega una contradicción, concluyes que esto no podría ser verdadero. ¿Estamos de acuerdo? Y cambiaría tu respuesta. Profe, si es el verdadero, estos dos tendrían que ser falso, falso, falso. ¿Recuerda por qué? Porque solo una de las tres afirmaciones es verdadera, las otras dos tendrían que ser falsas. Profe, ¿cuál sería la segunda afirmación de Rebeca? El amarillo es de Jessica. Pero como eso es falso, o sea, Jessica no tiene el auto de color amarillo. ¿Qué más? La tercera afirmación de Rebeca, Diana es dueña del azul, pero como eso es falso, Diana no tiene el vehículo de color azul. Yo creo que está ahí va muy bien. ¿Qué más? Dianita, alguien dice Jessica siempre miente, y eso es falso, pues, no siempre va a mentir, por lo menos una vez tendrá que decir Ravel, ajá, cierto, profesor, eso es falsazo. Luego, al final Diana dice el amarillo es de Paola, pero como eso es falso, el amarillo tampoco será de Paola. O sea, el amarillo podría ser de quién? Bueno, Rebeca ya no puede tener amarillo. Podría ser de quién? De Diana o de América. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Profesor, ahora qué hacemos? Pero mira un momento, mira. Jessica, ¿qué dice al final? La tercera afirmación de Jessica. El de América es el negro. Oye, si ya sabes que Rebeca tiene el vehículo de color negro, ¿el de América podría ser de color negro? No. Por lo tanto, eso de manera inmediata te das cuenta que es falso. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Ahora, mira. La segunda afirmación de Paola. Paola dice, primero, el vehículo rojo es mío. La segunda afirmación es de América es amarillo. Oye, amarillo no puede ser ella, amarillo no puede ser ella, amarillo puede ser ella o ella. ¿Cierto o no es cierto? O sea, cabe la posibilidad de lo que dice Paola en la segunda afirmación sea verdadero. Lo voy a poner de otro color. Voy a suponer que eso sea verdadero. Profe, y si eso es verdadero, ¿qué dice Paola? El América es el amarillo. Oye, América, tu vehículo es el amarillo. Ya, profe, pero si eso es verdadero, las otras dos afirmaciones tienen que ser falsas. ¿Cuál fue la primera de Paola? El rojo es mío. Oye, Paola no tiene el vehículo de color rojo. ¿Se entiende por qué o no? Porque eso es falso. Tú no tienes el vehículo de color rojo. La tercera afirmación de Paola, ¿cuál es? El de Jessica es azul. Oye, como eso es falso, el de Jessica no puede ser el azul. Oye, mira, Jessica no puede tener ni azul ni amarillo. ¿Esa vio o no? No le puede ser ni azul ni amarillo. Tampoco puede ser negro. ¿Qué más? Profe, pero si eso es verdadero, lo de Paola, Paola dice el de América es amarillo. ¿Vamos bien o no? En la K ¿qué dice Paola al final? El de Jessica es el azul. ¿Eso es falso, sí o no? O sea, ¿qué significa? El de Jessica es el azul, eso es falso. ¿Qué quiere decir? Que Jessica no tiene el vehículo azul. Ahora lee la primera afirmación de Jessica, mi auto es de color azul. Si este es falso, sí o no, quiere decir que este tendría que ser falso. ¿Por qué? Porque como esto estaría diciendo que Jessica no tiene el vehículo de color azul, por lo tanto, esto sería falso, necesariamente tendría que ser verdadero. ¿Por qué? Porque hay un verdadero y dos falsos. Dos afirmaciones falsas. ¿Y cuál es la segunda afirmación de Jessica? El de Diana es de color verde, el vehículo de Diana es de color verde. Profe, se está completando. Va a morir. ¿Sí? Mira, ya tienes que el azul no puede ser de Jessica. Mira, ya está negro, verde, amarillo, solo te falta el azul y el rojo. Oye, si el de Jessica no puede ser azul, pues Paola tendrá que ser el azul y el rojo no puede ser de Paola, pues el rojo tendrá que ser de Jessica. Profe, una consulta, ¿podríamos completar? Sí, mira, ya está completo, profe, pero quiero que complete esta parte, profesor, esta parte. A ver, vamos a completar. Ya cumple, sería excelente. América, dice, el mío no es amarillo, el mío no es amarillo, esa afirmación sería falsa. La segunda, el rojo es de Jessica, el rojo es de Jessica, ¿sería verdad? Debo, muy bien. Y el último dato, el verde es de Paola, Paola tiene verde, eso es falso. Profesor, mire, todas las personas, ¿sí o no? De las tres afirmaciones que realizan, una de las tres es verdad, vea, por lo tanto cumple como el enunciado. ¿Cuál sería tu respuesta? De la pregunta, ¿de qué color son los autos de Rebeca y Diana respectivamente? De Rebeca sería negro, ¿sí o no? Y de Diana sería verde, ¿cuál es su clave? Negro, verde, la clave sería la letra C. Pregunta número tres, a cinco amigas de las cuales sólo una miente, se le preguntó por su edad y respondieron, mira, de las cuales sólo una miente, profe, ¿cuántas son? Cinco amigas, si sólo una de ellas miente, ¿las otras cuatro cómo son? Las de ellas, ¿estamos de acuerdo o no? ¿Sí? Creo que vamos bien, ya, profe, hasta ahí vamos, concuerdo. Ahora, lee lo que dice abajo, si solamente una de ellas tiene veinte años, mira, sólo una de ellas tiene veinte años y la demás tienen treinta años, ¿quién tiene veinte años? Lee lo que dice Carlita, yo no tengo veinte años, lo que dice Carla podría ser verdadero o podría ser falso, Marta dice, yo no tengo treinta años, profe, ahí voy a comenzar con Carlita y Marta, voy a suponer que lo que dice Carla sea falso, profe, ¿por qué? Sólo hay una falsa, las demás cómo tendrían que ser verdaderas, ¿se entiende por qué? Bueno, si hay una contradicción, significa que lo que yo estoy suponiendo al inicio no sería correcto, sería todo lo contrario, no sería falso, sería verdad, de él. A ver, comencemos, ¿qué pasaría si Carla lo que dice es falso? Yo no tengo veinte años, como eso es falso, sí o no, si como eso es falso, ella sí tendría veinte, veinte años. Marta, yo no tengo treinta años, como eso es verdadero, ella debería tener veinte años. Profe, en un momento, el problema solo dice que existe una persona que tiene veinte años, por lo tanto, acá hay una contradicción, y si hay una contradicción es porque al inicio lo que supuse no es correcto, por lo tanto, lo que dice Carla no es falso, sería verdadero, y lo que dice Marta, vamos a suponer ahora que sea falso, volvemos a evaluar, entonces, si usted vuelve a evaluar, ¿qué obtiene? vamos a ver, ¿qué dice Carmita? Carla dice, yo no tengo veinte años, y como eso es verdadero, ella no tiene veinte años, ¿qué edad tendría? Tendría treinta, porque está diciendo la verdad. Luego Marta dice, yo no tengo treinta años, pero como ella está mintiendo, ella sí tiene treinta años. Luego Ana, ¿qué dice? Yo tengo treinta años, y como eso es verdadero, ella tendría treinta años. Profe, pero lo demás, ¿por qué sería verdadero? Recuerda que solo una de ellas miente. Al inicio supuse que Carla era una mentirosa, y me generó una contradicción. Ahora estoy suponiendo que Marta sea una mentirosa, y vamos a ver si se puede completar. Si me genera una contradicción, pasaré a entrar en el caso de que Ana sea una mentirosa, y así sucesivamente. ¿Estamos de acuerdo? Ya, completemos. ¿Qué dice Karina? Karina dice, yo tengo treinta años, y eso sería verdadero. Profe, ¿recuerda el problema o no? Dice claramente que solo una de ellas tiene veinte años, y las otras tienen treinta años. Profe, debería tener Carmen. Carmen, ¿qué dice? Yo no tengo veinticinco años, y eso es verdad. Ella no tiene veinticinco años, ¿sabes por qué? Porque ella tiene veinte años. La pregunta ¿cuál es? ¿Quién tiene veinte años? La clave es cuál sería? Carmen. ¿Y eso sería tu respuesta? Pregunta número cuatro. Una pequeña observación aquí, ¿ya? Dice, se citan a un juzgado a cuatro sospechosos, pero sin embargo, acá habla de cinco personas. Lo correcto es decir cinco sospechosos. ¿Estamos de acuerdo? Hago esa observación porque dice cuatro, debería decir cinco. ¿Por qué? Porque recuerda que al inicio se está hablando de cinco personas y al inicio el juez o la persona que lo va a interrogar cree que todos son posibles culpables, es decir, que todos serían sospechosos, ¿ya? Valga la observación, así que pasemos a la solución ahora. Dice, se cita a un juzgado a cinco sospechosos de haber cometido un robo al ser interrogado por el juez, responde. Ah, les dice, solo uno de nosotros miente. Profe, pero saltéis un poco a la parte final dice, el juez ha averiguado, dice, que solo uno de ellos es veraz. Profe, solo uno de ellos es veraz. Solo uno de ellos es veraz. Por lo tanto, los otros cuatro, ¿cómo son? Mentirosos. ¿Qué dice Alex? Solo uno de nosotros miente. Oye, solo uno de nosotros miente es el recontra falso. Eso es imposible. Mira, son cuatro mentirosos. Adolfo dice, solo dos de nosotros mienten. Oye, Adolfo, estás recontra mintiendo, porque son cuatro mentirosos. Alex, que lo dice, solo tres de nosotros mienten. Eso es falso. Profe, ¿qué dice el amigo Alfonso? Yo no he cometido el robo. ¿Eso por ahora podría ser verdadero o podría ser falso? No sabría. No sabría. Pero el siguiente año. Ala, los cuatro dicen la verdad. Los cuatro dicen la verdad. Oye, pero solo dice la verdad uno. Por lo tanto, por lo tanto, lo que dice Ala es falso. Necesariamente lo que dice Alfonso tendría que ser verdadero. ¿Y qué mencionaba Alfonso? Alfonso dice, yo no he cometido el robo. Ya. Vamos a leer las premisas. ¿Te aclaro, Ala? Que diga la verdad, no necesariamente, bueno, no implica que sea inocente, pero acá da la casualidad que Alfonso dice, ¿no? Yo no he cometido el robo, por lo tanto es inocente. Y que lo demás mienta, no necesariamente todos sean culpables, porque el problema en ningún momento te dice cuántas personas participan del robo o cuántas han robado, mejor dicho. Profe, entonces, ¿qué me puede pedir el problema? Luego se puede afirmar que Adolfo cometió el robo, oye, solo sé que Alfonso es inocente. Adolfo, cabe la posibilidad que participe del robo o como el que también sea inocente. No puedo afirmar la número uno. La uno que dice, Adolfo cometió el robo, no se puede afirmar. Dos, ¿Alejandro dice la verdad? ¿Alejandro dice la verdad? No. ¿Está bien? No se puede, el que dice la verdad, ¿quién sería? Alfonso. Tres, ¿Alfonso no ha cometido el robo? Alfonso no ha cometido el robo. Exacto, porque Alfonso es inocente. Por lo tanto, si Alfonso es inocente, podríamos decir que la primera proposición sería falsa, la segunda también se podría decir que es falsa, y la última sería verdadera. Entonces, si le piden la verdadera, sería sólo tres, ¿no? Tu clave sería sólo tres. En ese caso. Pregunta número cinco. Jesús, Pablo y Sandro son amigos y sólo uno de ellos miente. Mira, sólo uno de ellos miente. Por lo tanto, ¿los otros dos cómo son? Verás. Dice claramente, se sabe que el que miente tiene cinco soles y los otros dos tienen diez soles cada uno. Y Jesús le dice a Pablo, mira, Jesús le dice a Pablo, Sandro no miente, Sandro no miente. Voy a suponer que lo que dice Jesús sea verdadero. Estoy suponiendo. Recuerda que lo que tú supones no necesariamente es correcto. Si encontramos una contradicción, mire, lo que yo supuse al inicio estaría mal. ¿Estamos de acuerdo? Estoy suponiendo que Jesús dice la verdad. ¿Qué dice Jesús? Sandro no miente. Entonces, como eso es verdadero, Sandro tendría que decir la verdad. Da. Profe, y si ese fuese el caso, ¿qué tendríamos? Que Pablito tendría que miente y recuerda que uno de ellos miente y los otros dos dicen la verdad. Profe, ¿y no es posible el otro caso de que Jesús mienta? A ver, vamos a ver qué pasa. Si Jesús miente, ¿qué estaría diciendo? Le dice Pablo, Sandro no miente. Pero como él está mintiendo, Sandro dice, Sandro no miente. Pero como él está mintiendo, Sandro tendría que mentir. Profe, una consulta, ahí nada más analice, ¿cabe la posibilidad que los dos sean falsos? No. No es posible que existan dos falsos. Solo uno tendría que mentir. Profe, una consulta, ¿Sandro podría ser verdadero? Profe, ¿qué dice Jesús? Jesús, repito, dice, Sandro no miente. Sandro no miente. Él ya está mintiendo. ¿Cierto es cierto? Y como él está mintiendo y al decir Sandro no miente, Sandro tendría que mentir, contradictorio. Por lo tanto, no es posible ese caso. La única posibilidad sería esta, de que estos dos digan la verdad y él mienta. ¿Recuerdas el problema o no? Dice que el mentiroso tiene cinco soles y los otros dos tienen diez soles. Ya está. Profe, ¿qué marcaría? A. ¿Pablo y Sandro tienen juntos veinte soles? Pablo y Sandro tienen veinte soles, no. Entre los dos tendrían quince. La A no es. La B. ¿Pablo y Jesús tienen juntos veinte soles? Pablo y Jesús no tienen veinte soles. C. ¿Sandro miente? No, Sandro dice la verdad. Por lo tanto, ¿cuál es la clave? La letra D. Sandro y Pablo tienen juntos quince soles. Sandro y Pablo tienen juntos quince soles. ¿Cuál es la clave? La letra D. Acá vamos a colocar clave D. ¿Estamos de acuerdo? Pregunta número 6. En la figura se representa un pentágono regular de diez centímetros de lado. Profe, ¿qué es una figura regular? Ah, y en este caso sus lados ¿cómo son? Congruentes. ¿Ya? No vayas a decir que son iguales, que eso estaría mal. Ya sabes por qué, ya lo he explicado varias veces. ¿Ya? Profe, y arcos de circunferencia sean que han sido trazados con centros, dicen, en los vértices del dicho polígono. O sea, este es el centro de este arco, centro de este arco, ah, ya, profe, ya entendí. Perfecto. ¿Qué más? Calcule la suma de los perímetros de las regiones sombreadas. Profe, una consulta, ¿cómo podemos enseñar el ángulo de este pentágono regular? Fácil. Este angulito que tenemos acá lo puedo determinar en una formulita. ¿Qué viene a ser N, hijo? N viene a ser el número del lado de la figura. Entonces, por formulita yo puedo hallar este angulito que sería igual a 180 por N menos 2 entre N. Como N vale 5, 5 menos 2, 3. Acción, saca quinta, quinta, te queda 36. 36 por 3, 36 por 3 sería 108. ¿Qué quiere decir? Que este ángulo vale 108, 108, ¡ah! Ya, profe, ya sé para qué va a ser esto. Para lo siguiente, mira acá. Mira aquí. ¿Cómo podremos determinar esta longitud de ángulo? ¿De acuerdo o no? Aplicando LOR. Profe, LOR. Longitud de ángulo es igual al ángulo por el radio. ¿Esto cuánto vale, profe? Por dato dice que esto vale 10. Mira, estoy trabajando con el arco, mira, mira acá, mira acá. Vamos a ponerlo. Acá, para que te ubiques B, C, A, o ABC. ABC. Todo este arquito. Profe, ¿qué es lo que usted quiera ya? El perímetro de la región sombreada. Entonces, tendríamos que sumar, mira hijo, el arco CA, el arco BE van 2, el arco AD van 3, y ¿qué otro arco te faltaría? A ver, repetimos, BE va 1, AC va 2, DA va 3, y CE van 4. Profe, o sea, tendríamos que hallar solo un caso y lo multiplico por 4. Te digo, ¿por qué? Porque es una figura regular. Y a eso le agregarías esto, mira bien. El segmento DEA, AE y R que es parte del perímetro. ¿Cierto o no es cierto? Ah, ya, profe, excelente. Profe, entonces, pues, te ensayaré ¿cómo vayamos N? Aplicando lote, lo repito. Profe, pero el ángulo tiene que estar en radianes. ¿Cómo convertimos 108 grados hexagesimales a radianes? Fácil, mira, rápidamente, desde serio, 108 grados hexagesimales lo vas a multiplicar por lo que quieres, pi radianes. Sobre lo que tienes, 180 grados hexagesimales. Mira, quítame, 36ava, 3, 36ava, 5. O sea, esto sería equivalente a cuánto? A 3, 3 quintos de pi. Ah, profe, 3 quintos de pi radianes. O sea, ese angulito, en vez de colocar 108 grados, lo vas a colocar como 3 pi quintos. 3 pi quintos por el radio. ¿Cuánto vale el radio? 10. Profe, entonces, se acabó. Lo voy a borrar rápidamente, ¿ya? Entonces, sería así, mira, 3 quintos, mira, mira acá, 3 quintos de pi radianes, sería el angulo, por el radio que vale 10. Profe, pero todo esto lo voy a multiplicar por cuánto? ¿Por cuánto? Ah, profe, 1, 2, 3, 4. Ah, ya está, profe, por 4. ¿Y a eso qué le agregamos? 10, más 10, más 10. ¿Cuánto el hijo? 30. Ya está. A ver, operemos acá la quinta, quinta, sería 2, por 3, 6, por 4, 24, y por pi, sería 24 pi, y todo más 30. Vamos factorizando el 6. Si usted factoriza acá el 6, tiene lo siguiente. 4 pi, más 5, y todo esto por 6, unidades. ¿Cuál es la unidad ahí? C, centímetros. Y esa sería la clave en la pregunta número 6. La clave sería la letra D, de dedito. Pregunta número 7. La figura está formada por dos cuadrados y dos circunferencias inscritas en dichos cuadrados. Ya el primer cuadrado es ABCD, ¿sí? Y el otro cuadrado es FEHG. ¿Estamos de acuerdo? Y en cada cuadrado hay una circunferencia inscritas. Ya está. Si el lado del cuadrado mayor mide 8 centímetros, calcule la suma de los perímetros de las regiones sombrianas. Tenemos esta región, ¿sí se nota? ¿Cierto? ¿Sí? A ver si nos acercamos un poquito más la cámara. Ya. Yo creo que ahora sí se nota perfectamente. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Profesor, me piden allá el perímetro de esa región sombreada. Entonces, yo voy a sumar, mira hijo, este lado, más este lado, más este lado, más este lado. ¿Está bien? Como el lado del cuadrado que está afuera vale 8, sería 8 por 4, 32 unidades. 8 por 4 ya de frente, 32. Ya, profe. Una consulta, profe. ¿Esto cuánto vale? El perímetro del otro cuadrado pequeño. ¿Me crees o no me crees que esto sería, mira, si todo esto vale 8, esto vale 4, 4, ¿cierto? Por ser cuadrado, pues 4, 4. 4, 4, ¿cuánto vale? Fg, 4 raíz de 2, 4 raíz de 2. Profe, como esto vale 4 raíz de 2, 4 raíz de 2, 4 raíz de 2, 4 raíz de 2. 4 raíz de 2 por 4 sería 16 veces raíz de 2. Más. Profe, ¿qué me faltaría? El perímetro de esos. Ah, profe, mira la circunferencia. Profe, ¿por qué? Porque la circunferencia que está acá encierra esta región sombría, ¿cierto? Este sector encierra él, este sector encierra él, este sector encierra él, este sector encierra él. Ah, ya. Profe, una consulta. El diámetro, el diámetro, la circunferencia ¿no sería el lado del cuadrado mayor? Sí, pues. ¿Cuánto vale el diámetro? 8. ¿Cuánto vale su radio de la grandaza? 4. Profe, ¿cómo hallamos la longitud? 2pi por su radio que sería 4. 2pi por 4 sería más 8pi. Más. ¿Qué te falta? La pequeña. Esta. ¿Se entiende por qué o no? ¿Vamos bien? Profe, ahora, ¿cómo hallamos el lado del cuadrado pequeño? ¿Cuánto es? 4 raíz de 2. Sí o no. Ese 4 raíz de 2 por paralela acá. Sí o no. Si traes una paralela sería 4 raíz de 2, 4 raíz de 2. Pero ese 4 raíz de 2 ¿qué vendría a ser acá? Si yo le traes una. Ah, sería el diámetro. Quiere decir que para esa circunferencia 2 veces el radio sería 4 raíz de 2. ¿Por qué? Profe, todo esto vale 4 raíz de 2, esto vale 4 raíz de 2. Sería el diámetro. ¿Cuánto vale su radio? 2 raíz de 2. Entonces, sería la longitud de esta circunferencia sería 2pi ahora por su radio sería 2 veces raíz de 2. Sería 2 por 2 4pi raíz de 2. 4 pi por raíz de 2. ¿Se entiende por qué no? 2 por 2 4 por pi 4 pi por raíz de 2. Ya está. Ahora, ¿cómo tenemos en las alternativas? Ahora, vamos a tener que acomodar, no, vamos a acomodar a las claves. ¿Ya? A ver, acomodemos, ¿qué te conviene? factorizando convenientemente haré lo siguiente. De estos 2 le factorizo el 8. Factorizando el 8, ¿qué me quedaría? A ver, 8, acá me quedaría 4 y acá me quedaría pi. Más. ¿Qué puedo factorizar acá? Puedo factorizar 4 raíz de 2. ¿Cierto o no es cierto? 4 raíz de 2. ¿Qué me quedaría acá? Un 4 y acá me quedaría pi. Profesor, me doy cuenta de algo. ¿Puedo factorizar ahora qué? Mira acá. ¿Qué puedes factorizar? 4 más pi y te estaría quedando ¿cuánto? A ver, te quedaría 8 más 4 raíz de 2. Sin embargo, todavía así no aparecen las claves. ¿Cómo aparecen las claves? Acá vas a factorizar el 4. Si factorizas el 4 te quedaría ¿qué? 2 más raíz de 2. Si factorizas el 4 tendría 2 más raíz de 2 por 4 más pi. 4 más pi ¿qué unidades? Centímetros. Y esto sería la respuesta a la pregunta número 7. Pregunta número 8 dice En la figura los cuadriláteros son cuadrados la circunferencia mayor está inscrita en el cuadrado mayor cuyo lado mide 8 y las circunferencias están trazadas con centro en el punto medio de los lados del cuadrado menor. Calcule la suma de los perímetros de las regiones sombreadas. Profe, la separata dijo en esta pregunta vamos a hacer una pequeña observación. Primero lo voy a resolver tal como aparece en la separata. En la separata está pintado esto, esta región, esta región y esta región. ¿Cierto? y también en esta región también en esta región también en esta región y también en esta región. ¿Ya? Tal así como está te vas a dar cuenta que no hay claro, te voy a justificar. ¿Por qué? Mira acá. Profe, ¿cuál sería el perímetro de esta figura? Sería el perímetro del cuadrado grandazo, ¿cierto? Más ¿sí o no? La longitud de esta circunferencia más esta semi, esta semi, esta semi y esta semi. ¿Se entiende por qué o no? Ah, ya, profe, pero ¿cuánto vale el lado del cuadrado grandazo? Vale 8 centímetros. 8 por 4 sería 32 unidades.